Por culpa de tu amor Y maldita sea, no te dejo de amar Me duelen tus recuerdos, me duelen tus mentiras Y me duele que te amé Se te viene viva, yo quisiera un amor Que me cambie los días Que jure con sus besos y su amor Mis heridas Un corazón enamorado te entregué Y tú, no lo supiste valorar Me condenaste a sufrir Con tu manera, tu la igual Y yo, por eso achaco mi dolor A tu maldito amor A tu maldito amor Me duele tus recuerdos, me duele tus mentiras Me duele que te amé Se te viene viva, yo quisiera un amor Que me cambie los días Que jure con sus besos y su amor Mis heridas Mis heridas Un corazón enamorado te entregué Y tú, no lo supiste valorar Me condenaste a sufrir Con tu manera, tu la igualdad Y yo, por eso achaco mi dolor A tu maldito amor A tu maldito amor A tu maldito amor Es a mí Diferente 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 Diferente